Conquistando Corazones La mandaron pa'l extranjero Porque yo no era ese amor Que le diera poder y dinero Pero no es feliz ese amor Le amargaron su corazón Ya no puede sentir amor Destrozaron su ilusión Pero no es feliz ese amor Le amargaron su corazón Ya no puede sentir amor Destrozaron su corazón Saludando a toda mi gente De Guerrero y Oaxaca Allá en New Jersey Nueva York ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Ando buscando el amor que perdí Porque yo todavía la quiero A su lado yo fui feliz Aún recuerdo aquellos besos Sus padres la alejaron de mí La mandaron pa'l extranjero Porque yo no era ese amor Que le diera poder y dinero Pero no es feliz ese amor Le amargaron su corazón Ya no puede sentir amor Destrozaron su ilusión Pero no es feliz ese amor Le amargaron su corazón Ya no puede sentir amor Ya no puede sentir amor Destrozaron su corazón Y esto va Y esto va Para Benjamín Castañeda Y familia Sabroso Sabroso ¡Ay, hombre! 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 Gracias por ver el video.